1, 2, 3 Televisión 3, 2, 3 ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta a mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué no cambias como el sol? Si crees que no son un mundo que van a creer Los banalistas no podrán detener Ya no te vienes Ya no te vas a hacer Los banalistas no podrán ver Los banalistas no podrán ver No te vas a hacer ¿Por qué no cambias como el sol? 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 ¡Vamos! 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 Prucia a la agua Sala a la agua Y tener Prua la agua Prua la agua Sala a la agua Gracias